Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos ya se hicieron insostenibles porque el World Rally Championship dice adiós a los motores híbridos y bueno, como dice la pregunta, ¿y ahora qué? Bueno, con el propósito de rebajar los costes de la categoría reina, la Rally 1 y asegurar su supervivencia, la FIA va a suprimir la electrificación y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, cuando el World Rally Championship, o sea el WRC, lanzó la normativa Rally 1 en el año 2022 la gran atracción de la nueva categoría era la incorporación de motores híbridos y bueno, como sabemos, la electrificación modernizó los automóviles de Rally para sus fabricantes y los ingenieros encontraron una nueva frontera para innovar en la tarea de hacer un pequeño compacto hacer que un pequeño compacto tome una horquilla sobre una grava a la velocidad del rayo y bueno, pero con estos sistemas los costes se hicieron grandes ahora con tan solo 3 años después, el WRC se plantea desterrar la hibridación dentro de su categoría reina y bueno, según una información de Deerfish, el Consejo Mundial de la FIA anunció recientemente un nuevo plan donde el World Rally Championship mantendría el formato Rally 1 en 2025 con una serie de cambios, bueno, abandonar la propulsión híbrida es el más notable y deberá influir para hacer que desarrollar y competir con un vehículo para el WRC lo que haría que fuese una opción más alcanzable para los fabricantes y los equipos y bueno, la supresión de los híbridos vendrá acompañada por limitaciones en la aerodinámica y además nuevas restricciones en la potencia de motores a fin que los vehículos sean algo más lentos y asequibles y bueno, al mismo tiempo, ya de cara al año 1026 se espera un recorte de potencia de 330 CV desde los 380 CV que entrega los actuales coches Rally 1 y bueno, los precios tendrán un tope de 399.585 euros por cada coche y bueno, el objetivo es hacer de la categoría principal del World Rally Championship una opción más viable, lo cual podría a corto y medio plazo atraer a nuevos fabricantes así como equipos y pilotos al campeonato y bueno, como adición el grupo de trabajo de la FIA desea introducir una categoría para coches totalmente eléctricos en un futuro próximo y bueno, dicha categoría estaría en un nivel de rendimiento igualado con los Rally 1 de modo que los fabricantes que elijan un vehículo eléctrico para el WRC puedan competir por victoria absoluta en los Rally junto con quienes opten por seguir la reglamentación clásica y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao